Hoy es miércoles de nuestra sección Acentos, por supuesto, con mi compañero César Gabriel. Hola, ¿qué tal? Seguramente alguna vez hemos oído hablar de la gente bilingüe o la trilingüe. Sí, esas personas que hablan dos o tres idiomas, respectivamente. Pero, ¿qué pasa con los que hablan cuatro, cinco o hasta cien? Sí, existen los casos curiosos. A esa gente se le llama políglota. Se trata de personas que pueden hablar más de cuatro idiomas, además de su lengua madre. Y es que el caso es interesante, ya que se ha dicho que el hecho de aprender un idioma distinto no solo implica la parte lingüística, de adquirir nuevas palabras, reglas gramaticales o hasta nuevos alfabetos. Más bien, se trata de aprender otras formas de pensar. Un diplomático británico del siglo XIX, de nombre John Boring, murió en 1872 sabiendo, supuestamente, 200 idiomas y hablando perfectamente 100. Por ello, está catalogado como el top one de los hiperpolíglotas. Así es que no nos desanimemos si apenas vamos con una segunda lengua. Los políglotas de este siglo recomiendan para aprender idiomas, entre otros aspectos, no tener miedo a equivocarnos, sumergirnos en el estudio del idioma que se está aprendiendo, viajar mucho y, sobre todo, a aprender a conservar lo aprendido. Muchas gracias por su atención. Yo soy César Gabriel y esto fue todo por hoy. Hasta ahora.